si quieren ser coherentes con sus principios olvídense de ese 21 de noviembre como un momento que pudiera cambiar la vida política venezolana cambia si cambia como si mientras menos personas salgan a votar se le demuestra a venezuela y el mundo que nosotros no creemos en esa farsa electoral profesor el cese de la usurpación del gobierno de transición y elecciones libres quedó en el olvido el gran la gran oportunidad cuando uno el respaldo de donald trump cuando tuvimos el respaldo de donald trump y 60 países no se hizo nada correcto correcto porque eso eso no te digo no la única diferencia que hay entre las elecciones a la asamblea nacional y las el llamado este 21 noviembre que no está donald trump y usted sabe por qué decidieron a última hora no participar capriles y algunos entre comillas opositores que le gusta mucho la fiesta electoral por temor a las sanciones de donald trump por temor a que le quitaran la visa de eeuu por eso fue que no partimos es la única diferencia que hay entre las elecciones a la asamblea nacional a las elecciones supuestas elecciones del 21 de noviembre eso es un gran negocio para que lo sepa un gran negocio el 21 de noviembre tanto para algunos disfrazados de oposición como para el régimen el régimen no tiene nada que perder todo lo que tiene el régimen para el 21 noviembre es para ganar aún perdiendo aún perdiendo la mayoría de las gobernaciones y la mayoría de la alcaldía que eso no va a suceder pero aún perdiéndolas todas el régimen gana porque maduro ha demostrado lo que es a través de los años o no o no bueno bueno esto era lo que yo quería compartir con ustedes unos cinco minutos hablando de esta del 21 de noviembre y de aquí hasta el 21 de noviembre continuaremos hablando de esto el yo sí me voy a convertir en un militante de la no participación ese día para no convalidar los desafueros de uno y de otro y para mantener la coherencia ciudadana apretado abrazo para todos